¡Pum! ¡Pum! Mira, Moy, lo que vamos a hacer es cazar pajaritos. ¿Estás loco? Si ni una gallina has visto de cerca. Pero sí en la tele. Ya párale, Daniel. ¿Qué tal que se te dispara? ¡No, espérate! ¡Baja el arma, menso! Ya cálmate, no te asustes. Si se me dispara no pasa nada, no se escucha, estamos lejos. Mira, 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 mira. ¿Qué vas a hacer? Pues cazar pajaritos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Se me escapó! ¡Quita esa cara! ¿Estás loco, Daniela? ¡Disparaste! Pues sí, para eso es. Tu papá se va a dar cuenta que se la robaste. Solo si tú vas de chillón, ni te contara las balas. ¡Cálmate, muévela! ¡Chillón! Tomás, no digas eso, Tomás, por favor. Lo que pasa es que cuando te quedaste riudo, no sabíamos cómo decirte que vinieras. Sí, de veras. También Regina tiene muchas ganas de verte. No se hable más. Ahora pues, sí. Vente con tu nieta, nos van a hacerme felices. Le voy a decir a Isabel que lleve un pastelito. No, 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 no. De verdad, no es necesario. Entonces, unas galletitas. Siempre y cuando te lleves de la miel que está haciendo Regina, ¿sí? ¿Miel? Regina se puso a hacer miel. Uy, sí, sí, sí. Se pasa la zona con sus abejas. Me va a dar mucho gusto verla. Ya la verás. Llena de abejas, flores, miel. Te digo una cosa. Estoy enamorado. ¿Apiario? Daniel, ¿qué es un apiario? Un lugar de arpías, Menso. ¿Qué? Poco te dan miedo. Abejas. ¡Qué asco! ¡Daniel! ¡Daniel, ven! ¿Qué? ¡Daniel! ¿Qué pasa? No grites así, vas a despertar a las arpías. ¡Córrele! ¿Qué pasó? Una muerta. ¿Qué? Está muerta. No, 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 la ruca está muerta y la mataron las abejas. O una bala. No, 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 nada. Vente, vámonos. Espérate, ¿la vamos a dejar así? Pues sí, ni modo que te la quieras llevar a la casa. No, pero espérate. Nada, vámonos. Espérame. Ay. Ay. Qué felicidad vivir en el bosque. Lejos del ruido, del smog. No, que estemos cerca de la ciudad es una joya, mi amor. Felicidades por tu nuevo hogar. Ay, sí, mío. Ay, sí, cuando hiciste los cambios de domicilio, me di cuenta que todo está a tu nombre. No, no. Ay, no importa. Vamos a ser muy felices aquí. Y Dani más, ¿verdad, Gilda? Sí, señora. Gracias, Gilda. Lo malo es que ya le gustó el bosque y se llevó a Mimoy. Ahora ni quién les va el pelo. Ay, Gilda. Dani es un excelente guía. Además, la amargura no es buena para el cutis. Yo ya te lo he dicho. Buenas, buenas, buenas. Con permiso, con permiso. Entonces, ¿qué? Finalmente ya se cambiaron para acá. Sí, al fin nos dieron las escrituras y pudimos hacer el papeleo. Ay, qué bueno. Mire, don Laco, quiero presentarle a Fabiola, mi mujer. Mucho gusto, señora. Bienvenidos, Heráclito Organza. Mucho gusto. Y por ahí, por el bosque, anda mi mujer. Ah. Justo iba a buscarla, pero cuando vean el auto de ustedes, me dije antes que nada, hay que ir a recibir a los vecinos, ¿no? Muy amable, gracias. Muy amable, de verdad. Te comentaba que don Laco y doña Regina llevan varios años viviendo aquí, ¿verdad? Sí. Sí, desde que me jubilaron, hace ya 10 años. ¡Guau! Fuimos los primeros de la colonia. Con permiso. Salud. ¿Y era muy grande la colonia? ¡Chamacos del demonio! ¿Dónde caramba se estaban? Ay, señor Bosque, hija. Señor Bosque, no, te dije que no tenías derecho. Mamá, no me regañes. Yo soy la compañía de Daniel, él me obligó. Ay, yo te brillé. Si bien que querías ir tú también. Mira la cara de culpable que traes. ¿A dónde fueron? ¿Qué tanto hicieron? A tirar con la resortera de Moy. ¿Otra vez con la resortera? Ya te dije que eso es peligroso, puedes matar a alguien. No te preocupes, Gilda, lo dejé tirar poquito. Eso es cierto, Moy. No es cierto, yo no hice nada. No hice nada, no hice nada. Vamos a hablar de la resortera. Morita, saca las cajas de la camioneta. ¡Ándale! Quita esa cara que se van a dar cuenta. ¿Qué vas a hacer con la pistola? Pues guardarla, como si nada. ¿Como si nada? Sí, como si nada. ¡Dani! ¡Dani, hijo, ven! Voy. Anda, ven. Ven acá. ¿Qué haces, vida? Nada. Así que esta es la maravilla de la casa, ¿no? Así es, mi hijo. Es lo máximo. Inquieto, sano y muy inteligente, ¿verdad, mi hijo? ¿Ahí? Dani, el señor Heraclito es nuestro vecino. Laco, por favor. Todos me dicen, Laco. Hola, Laco. ¿Qué pasó? Don Laco y su señora cultivan miel de abeja. ¿Qué? Sí, cultivan miel de abeja. Mieles, qué chido. Sí. ¿Cómo qué chido? ¿Cómo le hacen hechar semillas o cómo? ¿Cómo le hacen hechar semillas a las abejas? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Vamos a cerrar así nada más porque sí? Ay, no. No es cerrar así nada más porque sí. Tuve un sueño con mis amigos. Y como en tres horas no se ha parado nada por aquí, porque es día festivo, nos toca descansar a todos. Además, tú puedes aprovechar para ayudar en tu casa, jugar fútbol con tus amigos, o estudiar, o leer. ¿Qué hace falta? No, no, no. ¿Tienes el valor o te vale? No, mira, a lo mejor yo los acompaño al bosque. ¿Les parece? No, Poncho, después. Porque los amigos de mi abuelo ya están más grandes. Sí, 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 sí. Estamos todos rucos. Y cuando uno está rucos, empiezan a suceder cosas muy raras. Sí, como el sueño que tuvo con don Laco y su esposa. Sí, como soñar que nos morimos todos juntos. Y todas esas cosas feas. Así como nos queda poco tiempo en esta vida, hay que aprovechar cada momento, muchachos. ¡Regina! Viene Tomás y su nieta, se van a quedar a dormir en la noche. Pero, Regina, ¿qué es ahí, acostadota, hombre? Por Dios. ¿Y eso que te escurre de la cabeza? ¡Regina! ¡Regina, ¿qué te pasa? ¡Regina! ¡Regina! ¡Ya me caíste, muchacha! ¡Regina! ¡Regina, Regina! ¿Qué te pasó, mi amor? ¡Mi amor, qué te pasó! ¡Regina! ¡Hablo, mi... ¡Regina! ¡No te me fallas! ¡Ni se te ocurra dejarme solo, Regina! ¡No te voy a hacer sin ti, mi amor! ¡Por favor! ¡No me vienes, Tomás! ¡No te vayas! ¡Ahorita viene Tomás, eh! ¡Y vamos a arreglar este lío, eh! ¡Ya vas a ver! ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya llegó Tomás, eh! ¡Ahorita vengo, mi amor, eh! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Laco! ¿Qué, qué, qué pasa? ¡Regina se siente mal! ¡Te cayó! ¡Oh, algo así! ¡Ayúdenme, amor, amor! ¡Ayúdenme, amor! La traje cargando porque ya la viste? La clínica está aquí a dos kilómetros. ¡Abuelo! ¡Laco! ¡Regina ya no está con nosotros! ¿Cómo dices? Isabel, Isabel, llama a la policía. Sí. ¡Vas! ¡Vamos, Laco! ¡Vamos a tomar algo, vente! Sí, 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 sí. Y, Regina, lo vamos, vamos. Tomamos, tomamos. ¿Pero qué pasó, eh? No sé. Déjame preguntar. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal, Andrea? Somos los vecinos nuevos. ¿Algo que podamos ayudar? ¿Qué fue lo que pasó? Muchas gracias. Sí, lo que pasó es que se murió Regina. ¿Se murió? ¿O la mataron? Eso es lo que pasó. La investigación del Ministerio Público apoyado en la autopsia concluyó que fue una bala perdida. Eso fue lo que la mató. ¿Y qué raro? Porque en ese lugar nunca había pasado algo así. No, y don Tomás soñando una noche antes con ellos. Lo mejor, Laco, es buscarse cosas nuevas que hacer. Pues sí. Eso me ayudaría a distraer. Pues sí. Algo que te guste mucho y que nunca antes pudiste hacerlo. ¿Sabes qué me gustaría hacer, Tomás? ¿Qué? Morirme. Ay. ¿Quién tiene sentido vivir sin ella? Mi querido amigo. Cuando murió mi Lupe, mi esposa, me sentía igual que tú. Y el sueño de tener juntos una cafetería, eso me hizo vivir. Y encontré que la vida valía vivirla. No, es que no entiendo. Ay, Laco, tú tienes su miel. ¿Qué es tu miel? Ella la disfrutaba tanto y yo, pues, a veces lo confieso, hasta me ponía celoso. Pero estos días, además de extrañarla a ella, extraño la miel. ¿Y a poco no sientes que es una forma de seguir con lo que empezaste? Pues, sí. En cierta forma es no dejarla ir y tampoco aceptar que estoy bien sin ella. Es vivir con su amor. Es que uno nunca se imagina que pasen estas cosas. Pues, tú dirás que estoy loco. Pero fíjate, hay días que todavía escucho a Lupe que me habla. Sí, te entiendo. Te entiendo. Hace rato me estaba platicando a Regina no sé qué cosas. Cuando volteo, que no hay nadie. Sí, ¿sabes qué? Estamos locos. Locos y viejos. Por eso vas a tener que venir conmigo a conocer el apiario. Mejor voy al Ministerio Público para ver cómo va la investigación. Y así, tú vas a ver todas tus abejitas solo. Además, le tengo terror a los bichos. ¡Ah, chaco! ¿Cómo que no sabías que sin abejas no hay humanidad? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Resulta que las abejas son las que llevan sus patitas del pol, el de la pianta. Así permiten la polinización y con ella la vida. Gracias, querido amigo. Mira, como le dije, oficial, mi marido tuvo tiempo pasado un arma, pero entró al programa para devolverla. Así que no, no es posible que sea de su propiedad. No, sí, si ya me notificaron sobre la investigación. Claro que me preocupa, oficial. Pero mire, por la hora nosotros estábamos en plena mudanza. Muy bien, oficial. Sí, sí, yo le digo a mi marido que tiene que ir a declarar, ¿ok? Gracias. Sí. Dani, hijo, tu papá ya maté en la pistola, ¿verdad? Pues no sé, por... Mi vida, mi vida, ¿no crees que ya llevas suficiente tiempo metido en esa cosa? Por eso me la regalaron, ¿no? Bueno, pero también puedes salir a jugar con Moy o ayudarme a sacar cosas de las cajas y así terminas de decorar tu cuarto, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué, Dani? Pues, para que la casa quede bonita, ¿no? Pues, para eso está Gilda. Dani, a Gilda no la vamos a poner a decorar nuestra casa. Recuerda que la casa es nuestro centro. La casa es el reflejo de quien somos. No sabes el chorro. Es lo... Daniel, Daniel es lo que nos hace familia. ¿A dónde vas, hijo? No me molestes, mamá. ¡Ay, hijo! ¡Dale, Dani! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Pues lo de siempre. No quiere cooperar. Parece un zombi. Se pasa horas y horas de la cosa esa. Ah, ¿me estás echando la culpa? Bueno, tú se la compraste, ¿no? O sea que sí tengo la culpa por darle lo que todos en la escuela tienen. Como si eso fuera malo, Fabiola. Kai. Kai, no voy a discutir eso otra vez, ¿ok? Mira, habló la policía. ¿Quieren que vayas a declarar? ¿Y yo qué voy a declarar? Eso mismo me pregunto, fíjate. Porque resulta que a los que están investigando quién mató a la vecina se les ocurrió checar a todos los portadores de arma de la zona. ¿Y qué cree, licenciado? Saltó tu nombre. Pues qué raro. Me entregaste la pistola como quedamos, ¿verdad? ¿Y si no lo hubiera entregado, qué? Kai, me juraste que cuando nos cambiáramos de casa ibas a dejar de cargar pistola. Me juraste que íbamos a empezar una nueva vida sin miedos, sin amenazas y sin temor. Me juraste que también... ¿Qué quieres, soy abogado y tengo que cuidarme las espaldas? Querías un lugar para meditar, para hacer tu yoga y hacer tu huertita, ¿no? Y ya lo tienes y ser feliz, ¿no? Deja de molestarme, Fabiola. Kai, no debes tener un arma, no lo debes tener ni en la casa, ni en la oficina, ni en tu vida, vaya. Es una tontería, no puedes vivir con ese miedo a que te ataquen todo el tiempo. Si algo pasa, yo te voy a proteger a ti y a mi hijo y eso es lo que voy a decirle a la policía y estoy en todo mi derecho. Está claro. Ese tomás miedoso no sabe lo bonito que es trabajar con las abejas. Regina. Todavía no te vas al otro mundo. Gracias, Regina. por el seriano a sacar miel. Te prometo que me voy a dedicar en cuerpo y alma a sacar lo mejor de tus abejas. Adiós. Apártame un rinconcito allá a tu lado. Mira, Moisés, no te estoy acusando, pero más vale que me digas la verdad sobre lo que pasó ese día que fueron al bosque tú y el niño Daniel. No pasó nada. ¿Y por qué desde ese día no quieren jugar con él? Si era nuña y mugre. Porque sí. Algún día vas a tener que decirme la verdad y te recuerdo que gracias a los señores tenemos casa, comida y sustento y tú puedes ir a la escuela. Así que más te vale que no te estés metiendo en problemas con el niño Daniel. ¿Me oíste? Sí, mamá. Tómate el agua. Moisés, que te tomes el agua. Mamá. ¿Qué? ¿Puedo ir al bosque? ¡No! Ay, mi amor. ¿Qué pasa, chiquito? ¿Eh? Nada. ¿Cómo nada? Mira nada más qué cara tienes. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? Mi papá y tú se la iban discutiendo. Me arruinan la vida. Mi amor. Mira, ven acá. Mamá. ¿Quieres que vayamos a caminar y platicamos? No, no sé. Ándale, mi amor. Vamos. ¿Sí? Estoy triste. Quiero algo. Mira, Daniel. Vamos a caminar un poco y ahí platicamos, ¿sí, mi amor? No lo sé. Amor, no puedes ponerte así. Por Dios, ya estás grandecito. Sí. Buen día. Una consulta. ¿Usted sabe dónde está el Ministerio Público o, bueno, la policía? Buenos días. Mire, antes de responderle, usted no es vecino de Laco. Ah, sí. ¿Usted es amigo? Sí, sí. Tomás León. Nos vimos brevemente el día que murió Regina. Ah, es verdad. Sí, por eso estoy aquí. Bueno. Cae. Bueno, Carlos, pero todo el mundo me conoce como Cae. Mucho gusto. Mire, qué casualidad. Yo me ofrecí a darle seguimiento a la investigación. Como comprenderá, mi amigo Laco sigue medio afectado. Me imagino. ¿Y cómo va la investigación? Pues no se sabe mucho. Están revisando las armas de los habitantes de esta región, de esta zona, para descartarlo de la bala perdida. ¿Piensan que tal vez la hayan disparado? Justamente traigo mi arma y la verdad me indigna un poco, me ofende que me hayan citado, pero bueno, todo por la tranquilidad de este lugar tan bonito, ¿no cree? Definitivamente. Y seguramente usted tendrá sus razones para tener un arma. Pero, ¿de verdad que la verdad es que es algo delicado, ¿verdad? Un arma. Pues mire, es cuestión de puntos de vista. ¿A dónde es donde tengo que ir? Ah, sí. Pues yo creo que aquí es. Gracias. ¿Don Laco? Sí. Ay, don Laco. Sí, ¿qué tal? ¿Necesita ayuda? No, no, gracias, gracias. ¿Qué tanto trae ahí, don Laco? Bueno, apenas voy a limpiar los panales para sacar la miel. Qué rica, se vio esa miel, ¿ya viste? ¿De? ¿De Dani? De su arpiario. ¿Qué dijiste? No, nada. Bueno, ahí nos vemos. Dani, Dani, ¿a dónde vas? Hijo. A la casa, a esperar a lo del helado. Pero es que... Déjelo, 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 así son los niños. No, no, ya no está tan niño y es un grosero. Tú no te preocupes, tómate todo el tiempo que necesites. Ojalá sea pronto que el ministerio resuelva la muerte de Regina. Ya tienen un sospechoso, el vecino. Pero hay que comprobarlo, abuelo. En eso están. Si quieres le digo a Poncho que vaya contigo a investigar, ya sabes que él es buenísimo para esas cosas. No, 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 no voy a exponer a Poncho que ya de por sí solito se mete en cada lío, qué bueno. Además, la verdad siempre se sabe. O sea, ese es el dicho que quieres en la pared. A mí el dicho que va en la pared es el que tira la piedra y esconde la mano. Porque a alguien la mató, seguro. Ay, sí, sí, yo creo que ese dicho queda mucho mejor. ¡Daniel! ¡Daniel! Moí, dile a Daniel que venga. Daniel se fue con la señora al bosque, señor. ¿Qué pasa, señor? Nada, 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 nada. Moí, tú estabas... No, 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 no. ¿Qué pasa, señor Carlos? Déjame hablar con Moí, Gilda, a solas. ¿Pero para qué? ¡Que me dejes a solas con tu hijo! Fue el señor, pero fue un accidente. ¿Qué te pasa, imbécil? Con los dos quiero hablar ahora mismo. Señor, pero... Gilda, vamos a hablar. ¿Saben de dónde vengo? De la policía. ¡Ex bisschen search San Fabio! ¡Qué te pasa! ¡Es importante!